Había una vez dos amigos, Lucas y Marta, que parecían ser dos caras de la misma moneda. Lucas era un chico tímido, reservado, siempre con una actitud tranquila y discreta en su día a día. En cambio, en las redes sociales se transformaba en un auténtico showman publicando fotos de viajes de lujo y presumiendo de una vida perfecta. Por su parte, Marta era una chica extraordinaria, enérgica, siempre rodeada de gente y con una sonrisa en el rostro. Pero en las redes sociales, Marta se convertía en una persona negativa y crítica, siempre encontrando defectos en todo lo que veía. Un día, Lucas y Marta se encontraron en un café y tras intercambiar un par de saludos incómodos, decidieron hablar abiertamente sobre el tema. Compartieron sus miedos y sus dudas sobre la autenticidad en las redes sociales y cómo afectaba su confianza en sí mismos. Se dieron cuenta de que en el fondo, ambos se sentían un poco perdidos en ese mundo virtual, donde todo parecía ser perfecto y las apariencias lo eran todo. A partir de ese momento, decidieron ser más genuinos, tanto en el mundo real como en el digital. Comenzaron a compartir las cosas que realmente les importaban y dejaron de lado las apariencias. Descubrieron que ser auténticos no solo los hacía ser mejor consigo mismos, sino que también fortalecía sus relaciones con los demás. Poco a poco, Lucas y Marta se dieron cuenta de que no estaban solos en su búsqueda de autenticidad. Muchas personas se sentían igual de perdidas que ellos en ese mundo virtual donde todo parecía ser ideal. Así que decidieron crear una comunidad online basada en la autenticidad y el apoyo mutuo. Comenzaron a compartir sus experiencias y a animar a otros a mostrar su verdadero yo en las redes sociales. Y así, Lucas y Marta se convirtieron en un ejemplo a seguir para muchos otros que buscaban vivir una vida auténtica y con significado. Descubrieron que ser ellos mismos, en todas partes, era la clave para encontrar la felicidad y la plenitud en sus vidas. Y así, juntos, crearon un mundo donde la autenticidad y la honestidad eran los valores más importantes. Ojalá los cuentos siempre acabaran así, ¿verdad? Pero no, la verdad es tozuda y nos dice que mantenemos una actitud incoherente que diferencia nuestro yo real de nuestro yo en el entorno digital en las redes sociales. Y en este episodio 125 de Todo deja marca, me dirijo especialmente a esas personas que pasean por las redes sociales sin dejar ningún rastro. Esos voyers digitales que te los encuentras un día por la calle y te dicen, vi lo que publicaste, maravilloso, pero no interactúe. O si es tu primera vez, soy Guillem Recolons y sigo con la voz un poquito perjudicada y te doy la bienvenida a Todo deja marca, un podcast que trata de marca personal, de su proceso de gestión del personal branding, trata de relato personal, de comunicación, de propuesta de valor y todo lo que nos ayude a ser un poco mejores, conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de comunicación. Como decía al principio, hoy trato sobre actitud digital o como diría la doctora Mar Castro, netiqueta. Ese no interactuaré del título es el rasgo común de la mayoría de internautas. Es una actitud digital muy, muy, mucho más frecuente de lo que te podrías pensar. Estuve leyendo el otro día el estudio We Are Social 2023, referido a España, pero se puede extrapolar prácticamente a todos los países latinos. Claro, en España decía que tenemos una población de 47,4 millones de personas con 58,3 millones de teléfonos móviles. Un poco extraño, ¿no? O sea, tenemos muchos más teléfonos móviles, pero muchos más que decir 11 millones más de teléfonos móviles que de personas. También entre estos 47,4 millones de población tenemos 45,1 millones de usuarios de internet, es decir, una penetración elevadísima casi al 100%. Y de ellos, 40,7 millones son usuarios de redes sociales, que es el 85% de la población. Vaya que mucha gente, una penetración muy alta. Y además, la media es de una permanencia en redes sociales de unas dos horas diarias. Y aquí es donde quería llegar. El problema que se está produciendo de la apatía social, que llamo yo, o el bajo engagement en las redes sociales, no es culpa de que haya pocos usuarios, o de que estemos poco tiempo en las redes sociales. Tampoco es culpa, por lo menos parcialmente, de los algoritmos que nos imponen las redes sociales, que es este nuevo storytelling. No es culpa de ellos. El verdadero culpable somos nosotros, los internautas con ese vi lo que publicaste, maravilloso, pero no interactúe. ¿Qué nos pasa? ¿Seguimos pensando como Matrix que hay un mundo real y otro imaginario? Pues eso parece. En el mundo real, nosotros agradecemos a un amigo que nos presta un libro. Pero no lo hacemos en el mundo digital si ese amigo publica un libro digital gratuito en una red social y lo comparte en una red social. Cosa más curiosa, ¿no? En el mundo real vemos a un conocido y le saludamos, aunque sea de lejos, por la calle. En el mundo virtual, no. En el mundo real, abrazamos a un amigo. En el mundo real, muchas veces, no. Miren, dejad que os diga una cosa. No estamos hablando de dos mundos diferentes. Es el mismo. Y eso lo aprendí hace algunos años leyendo el magnífico libro Brand On-Off de Andy Stallman. Y decía eso, ¿no? Es el mismo mundo, pero sencillamente es visto a través de una pantalla. Las personas son, al final, somos las mismas en el entorno analógico, o en el mundo de los átomos, que en el entorno digital. Entonces, ¿por qué cambiamos la etiqueta, el protocolo relacional? ¿Por qué no podemos actuar exactamente igual dentro de la pantalla que fuera de ella? Estuve viendo una web vasca que se llama ICANOS, un proyecto del gobierno vasco sobre digitalización, y lo que vi es que todo mejora si hay objetivos detrás, que nuestra actitud digital varía cuando existe un plan, digamos, ¿no?, en las redes sociales. Y en el blog he puesto un gráfico, que hay una serie de indicadores, si te apetece verlo, que muestran claramente que cuando hay objetivos, todos los indicadores mejoran, incluyendo la interacción. Con lo cual, esto creo que es algo interesante. La pregunta que nos tenemos, o las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿por qué actuamos de esta forma diferente, off y online? ¿Por qué somos dos personas, en vez de ser la misma, y no consideramos a internet sencillamente como una extensión, como un brazo de nuestra propia personalidad? Pienso que esto se puede deber a varias razones. Una, yo la llamo el pseudo-anonimato. El pseudo-anonimato es un palabra que no es mío, lo vi el otro día, pero me gustó. Que viene a decir que las redes sociales ofrecen un cierto nivel de anonimato que puede llevar a un menor sentido de la responsabilidad por las propias acciones tuyas. Este anonimato puede hacer que las personas se comporten de forma distinta online que en las interacciones reales cara a cara. Este es un punto. Yo diría que también hay otro que pasa con internet y esa falta de interacción, que es la ausencia de señales no verbales. A ver, en la comunicación cara a cara, las señales no verbales, como las expresiones faciales, el lenguaje corporal, el tono de voz, tienen un papel crucial a la hora de transmitir significados y emociones. Eso no podemos negarlo. En cambio, en las interacciones online, sobre todo aquellas que no están basadas en vídeo, estas señales suelen estar ausentes o limitadas, lo que puede justificar una menor interacción, como si pensaras que no hay nadie al otro lado. Yo por eso utilizo cada vez con más frecuencia el vídeo, porque pienso que es una comunicación más parecida a la comunicación real. Otra razón puede ser la desinhibición online y normas sociales. Al final, no nos engañemos, las comunidades online suelen desarrollar sus propias normas sociales y de etiqueta, y estas normas pueden diferir significativamente de las normas que tenemos en la vida real. Así que estas nuevas normas digitales combinadas con el anonimato y la distancia percibidos pueden condicionar estos comportamientos y estas actitudes de los usuarios en las interacciones online, en el engagement, vamos a llamarlo así. Además del libro Netiqueta que he mencionado en el post también de la doctora Castro, aprendí mucho sobre actitud digital con mi colega y amiga Eva Collado. Inicialmente en Facebook y luego en sus libros y especialmente en el libro Marcares tú, y actualmente en lo que va publicando en Instagram. Eva, en lo que para muchos es la, o fue la etapa de descubrimiento de las redes sociales, ese periodo más o menos 2010-2015, iba publicando consejos vividos, es decir, basados en su propia experiencia de lo que debería ser la actitud digital. Y con cosas muy interesantes, por ejemplo, veo uno que publicó en 2014, que eran como una especie de pastillas, cuando no existía todavía Kanban ni nada, no sé cómo lo hacía, supongo que con PowerPoint o con algo así, y decía, ¿Quieres crecer en la red? Sigue a alguien que te aporte valor. Sé humilde, apoya, agradece, anima, ayuda y conversa. Interésate por los demás. Alégrate de los éxitos ajenos y celébralos. Sea auténtico y no pretendas imitar a nadie. Muestra tu diferencia. Bye Eva Collado Durán. La verdad es que este tipo de reflexiones era muy difícil de ver en aquellos tiempos, puesto que la gente miraba el mundo digital como si fuera una rareza. Y no es una rareza, es lo que digo, es una extensión nuestra, es un medio, no es un fin en sí mismo, con lo cual tú no tienes por qué cambiar tu comportamiento, tienes que mantener ese punto de coherencia. Encuentro también en su libro Marcares tú, un pasaje referido a la red Linkedin que dice, si tu objetivo es contactar de verdad y dejar huella en los demás, exige su tiempo. Construye un discurso y explícale el por qué crees que ambos vais a poder establecer sinergias de futuro. Las razones y ventajas para estar conectados de lo contrario las cosas no suceden. Es decir, ya hace muchos años, porque este libro lo publicó en 2015, pero como te puedes imaginar, lo debió escribir en 2013 o 2014. Eva estaba evangelizando sobre esta idea absurda de que mantengamos actitudes diferentes. Y a ella le fue muy bien. De hecho, Eva construyó una gran comunidad en internet, en todas las redes en general, gracias a esta actitud coherente entre lo digital y cómo es ella de verdad, que es una persona agradecida, que es una persona que comparte, que es una persona que, en fin, que está pendiente de cómo le va la vida a los demás y se preocupa cuando alguien tiene un problema. Bien, tengo que decir que interactuar con alguien significa que te importa o que te aporta, un poco haciendo referencia al libro. Y yo creo que el miedo a la interacción, las personas que están ahí en internet, estos internatos, guayers digitales, tiene ciertos problemas, ofrece ciertos problemas. El primero es la incoherencia, incoherencia entre la vida en ese mundo de los átomos y la vida en ese mundo de los bits, tratándose de la misma. Solo hay un cambio, digamos, de una cosa está dentro de una pantalla y la otra está fuera, nada más. Y entonces eso no tiene sentido. Y luego, otro problema que le veo al guayers digital, es que en la mayor parte de los casos se trata de perfiles muertos en redes sociales. Al no haber interacción, quien visita el perfil pensará que es un cementerio, que jamás pasas por ahí, que no te importa nada ni nadie. Por eso muchas veces me asombra encontrar, a diario, amigos, clientes, colaboradores, familiares incluso, que me dicen, oye, leí lo que publicaste en LinkedIn, me gustó mucho, y pensé, oye, incluso pensé en pasar el enlace de eso a dos personas que conozco que les vendría bien. Pero no lo hice. Me gustó mucho, pero no interactúe. Es decir, esa última parte no me la dicen, pero la deduzco yo. Es decir, le gustó mucho, pero no hizo absolutamente nada. Mira, cuando interactúas, aunque sea para mostrar desacuerdo, muestras que algo o alguien te importa, o que te aporta, o ambas cosas. Quiero que veas la importancia de ser en las redes sociales, y no de estar. Estar no tiene ningún sentido. O sea, si solo has creado un perfil y te has largado, por mí puedes cerrarlo mañana, porque ese perfil es tremendo, es horrible, no dice nada. Un like, un comentario, compartir el contenido, guardarlo, enviarlo a alguien más, mencionarlo en otra publicación. Eso es interacción, eso es dar coherencia, y que tu actitud digital sea la misma dentro y fuera de la pantalla. Todo deja marca. En fin, no hace falta que te explique que este es el nombre de este podcast, pero todo deja marca, lo que no haces también. Es decir, si me sigues hace un tiempo, sabrás que todo deja marca es uno de mis mantras, y también el nombre de este podcast y de la revista digital que tengo en Flipboard. Deja marca lo que decimos, deja marca lo que callamos, lo que hacemos y lo que no hacemos. Deja marca por acción o por omisión. Por eso, te invito a activar y dar vida a tus perfiles muertos en redes sociales, o sencillamente cerrarlos. No hace falta estar. De verdad, no hace falta estar. Si no vas a utilizar la red en su sentido más puro, que se llama social. Social significa actuar, interactuar. Si nunca interactúas en tus redes sociales, las telarañas de tu perfil se avistarán a millas de distancia. Es una cuestión de higiene al final. De verdad, dejemos de poner el tiempo como excusa. Es una cuestión de foco y de objetivo. Dedicando solo 5 minutos al día a responder, a agradecer, a compartir, a ser, a aportar, a importar. De verdad, la recompensa es extraordinaria. Lograremos conexiones que quizá fuera de la red nos costaría mucho conseguir. Cambiemos el no interactúe por relaciones, por oportunidades, por dar coherencia y solidez a nuestra marca personal. Si has llegado hasta aquí, tengo alguna recomendación de esta semana. Empezaré por Actualiza Retail de Celestino Martínez, donde en su episodio 76 habla de Karate Kid. No, es broma. Habla de cómo mejorar el negocio con formación para dar un impulso al comercio local. Lo que sí es cierto es que arranca con la historia de Karate Kid para vincular la importancia que tiene la formación, en el caso del pequeño karateka, con la formación de los propietarios de comercios locales. Hay reflexiones potentes. También me gustó una pregunta que hace Celest, que es brutal, que dice, ¿qué aportará una mayor presencia en redes sociales a un comercio local desactualizado? Y fijaros, tiene mucho que ver con el tema de hoy, ¿no? Es decir, si tú tienes un perfil muerto, abandonado y tal, ¿qué va a aportar que quieras explicarlo a todo el mundo? Pues van a entrar y van a pensar que eres un desastre. Si tu perfil es una mierda, en digital se multiplica por dos. Por tanto, piénsalo bien esto. Bueno, esta semana también es de referencia obligada a hablar del episodio 400, nada menos, de Caviar Online. Un programa que sigo cada semana, aunque muchas veces no lo ponga aquí, pero para mí es un must de los sábados por la mañana en mi paseo matinal y que te recomiendo seguir siempre para estar a la última de novedades en las redes sociales desde el punto de vista del humor, del buen rollito. Está muy bien. Y además este episodio nos anuncian que Marficom, que es su agencia, ha abierto perfil en TikTok. He visto algunos de los vídeos ahí y merecen un follow. Si quieres alegrarte el día, te aconsejo el episodio 127 de La Ruina, que esta vez desde Barcelona cuentan con el grupo musical La Dilla Rusa de Tania y Víctor, actores de hits imprescindibles como Macaulay Culkin, Criando Malvas, Bebo, The Bad en Peor, entre muchas otras. Y es un desahogo del bueno con dos cracks que se autodefinen como Orgullo Charnego, los de La Dilla Rusa. Y cierro con el episodio 20 de Human Talks en que Fran Segarra, una vez más, nos sorprende entrevistando a Arantxa Ruiz, mi gran amiga Arantxa Ruiz, hablando sobre incertidumbre laboral, reinvención profesional, inteligencia artificial, como no. Arantxa siempre ha sido una persona muy sensible con temas de tecnología desde muy pequeña. Sus hijas las invitó a aprender código, etc. Siempre ha estado como muy pendiente de la tecnología de las mujeres, de los niños pequeños. Y yo creo que es una buena entrevista, vale la pena que la sigas. Hay preguntas interesantes como, por ejemplo, hasta dónde delegaremos en la tecnología para que todo sea más eficiente, cómodo y acertado. Pero también hablan del elemento común entre Fran Arantxa y entre mí, que es la marca personal, la propuesta de valor, la gestión de carrera, todo eso. Así que, bueno, nada, espero que lo puedas escuchar. Y también espero que te haya sido útil este episodio 125 de Todo Jamarca en el que te he hablado de las incoherencias en nuestra vida real y digital, de esta falta de engagement, de interacción, de compromiso y en el que he incluido episodios recomendados de otros podcasts. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Y si quieres saber más sobre marca personal, te invito a visitar la web guillemrecolons.com donde encontrarás un blog con 15 años de contenidos, bueno, casi 16 años de contenidos, libros, cursos y recomendaciones. Te espero la semana que viene, ya espero que con la voz un poco más aclarada y entre tanto te envío un fuertísimo abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!